En el tiempo de abuelito se bailaba el som así Con su clave y su maraca, su guitarra y su bongo Y una botija de barro se bailaba en ricosos Desde por la medianoche hasta que saliera el sol En el tiempo de abuelito se bailaba el som así En el tiempo de abuelito se bailaba el som así Bailaba bolito vega, rollo el gozón y yo gris También Paquito Navarro, de Jesús y de León Y el gran Felipe Luciano bailaba la madrugada En el tiempo de abuelito se bailaba el som así En el tiempo de abuelito se bailaba el som así En Chicago Montenegro, Chico Sesma en California También Manoli Martínez, en la isla del encanto El monseñor de la salsa y Rondino en Panamá Sopa la botija abuelito se bailaba el som así Sopa la botija abuelito se bailaba el som así Cosa la voz de abuelito Abuelito, bailamos allá, abuelito Abuelito, bailamos allá, abuelito Abuelito, bailamos allá, abuelito Abuelito, bailamos allá, abuelito Abuelito, báinamos allá, abuelito Abuelito, báinamos allá, abuelito Abuelito, báinamos allá, abuelito Abuelito, báinamos allá, abuelito Y en el piano, el bravo juega Sony Abuelito, báinamos allá Abuelito, báinamos allá, abuelito 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 Bueno, otro saludo Para Evi Martínez Allá en Mayone Que vaya comprándose su bastón Porque ya le falta poco Abuelito Abuelito Sobre la botija Abuelito Sobre la Sobre la botija Abuelito Sobre la El Puma